¿Cuál es la diseminación dentro de la cavidad peritoneal de un tumor que pudo haber nacido en una zona gastrointestinal o en una zona ginecológica? Básicamente puede ser apéndice, colon, estómago o ambos ovarios. Ocasionalmente puede ser endometrio. También hay algunos tumores raros como sarcomas que pueden dar este tipo de diseminación. Desafortunadamente lo consideramos una etapa avanzada de la enfermedad. Eso va a limitar un poco los tratamientos. Afortunadamente hoy día tenemos la tecnología, la preparación y la selección de pacientes para que se beneficien de nuevos tratamientos. Una vez que el tumor alcanzó un tamaño o una agresividad que hace que células de donde nacieron puedan caer dentro de la cavidad, son transportadas por el líquido peritoneal y eso causar implantes en varias partes. Dependiendo de donde sean esos implantes es que podemos tener alguna sintomatología o alguna afección particular. ¿Dónde puede ser esto? En el hígado o sobre el hígado. Debajo de los diafragmas que son los músculos que separan la cavidad peritoneal de la cavidad torácica. Encima del estómago una parte que sirve como defensa que conocemos como aumento o epiplón. También va a ser blanco de que se instalen estos nódulos tumorales. Cuando estos nódulos se incluyen dentro del intestino puede darnos sintomatología de dolor, de sangrado, de perforación o de obstrucción intestinal. Es por eso que consideramos esto una enfermedad grave. Desde luego al estarse nutriendo estos tumores pueden ocasionar que el paciente pierda peso, pierda apetito, aumente el líquido dentro de su cavidad y eso desde luego afecta su calidad de vida. La carcinomatosis puede detectarse de dos formas primordialmente. Uno es el paciente que debuta con una enfermedad diseminada que puede ser muchos pacientes con cáncer de ovario. Algunos pacientes con cáncer del apéndice o cáncer de colon que no se conocían se empiezan a tratar y durante el abordaje diagnóstico localizamos que puede haber implantes. Ya sea en esta tela que llamamos epiplón, en el vaso, en el hígado o en otras zonas intestinales. Una zona que es frecuentemente afectada es la zona pélvica, tanto el otro ovario o la zona de la matriz en las mujeres o encima de la vejiga en los hombres. La otra forma en que encontramos la carcinomatosis es un paciente que se conocía primariamente con un tumor en el ovario, en el apéndice, en el colon, en el estómago y que durante el seguimiento desarrolla estos implantes. De cualquier forma, estos pacientes, la mejor opción es ser evaluados en un centro para tratamiento de la carcinomatosis o de las metástasis peritoneales, debatirlo en un equipo multidisciplinario y hacer el mejor abordaje, tanto diagnóstico como de tratamiento, para reinstalar a este paciente a su vida diaria con calidad. La carcinomatosis o metástasis peritoneales hoy día la tratamos en un equipo multidisciplinario para encontrar el mejor abordaje para estos pacientes. Podemos usar para tratar cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de apéndice, algunos casos de cáncer gástrico, en los cuales hay una diseminación secundaria del tumor y se implanta tanto en las zonas de la cavidad o de la superficie peritoneal como en otros órganos dentro. Estos pacientes los llevamos a una cirugía extensa que consiste en una incisión para tener una exploración completa de todo el abdomen y localizar exactamente donde hay nódulos tumorales. El tratamiento quirúrgico de manera inicial, vamos a buscar la remoción completa, tanto de órganos en caso de ser necesario como de las superficies peritoneales que estén afectadas. Una vez que hayamos logrado esto, vamos a completar el tratamiento en el mismo momento. ¿Cómo? Con una quimioterapia de alta temperatura. Vamos a darle una dosis de unas 8 a 10 veces más lo que el cuerpo podría tolerar de manera intravenosa. Con esto vamos a poder eliminar cualquier célula que pueda haber quedado dentro de la cavidad peritoneal. Este tratamiento no es tan nuevo. Tenemos estudios desde hace 20 años que se han realizado primordialmente en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué buscamos? Esto. Remover, dejar limpia la cavidad de implantes tumorales y después, en el mismo momento, hacer un punch de 1 o 2 y darle el tratamiento completo en esta etapa, sin tener los efectos secundarios de una quimioterapia intravenosa. No náuseas, no vómito, no pérdida de cabello. Desde luego, esto tiene que ser llevado a cabo por un equipo que tenga la experiencia en el manejo de estos pacientes. La recuperación es lenta, pero los resultados son tan buenos como que podemos, en algunos casos, dejar libre de enfermedad a estos pacientes. Durante el tratamiento debe ser utilizada este tipo de tecnología, que es una máquina que es específicamente y está especializada para el tratamiento de la carcinomatosis con HIPEC, o por sus siglas en inglés, quimioterapia de alta temperatura. Lo que vamos a hacer es, después de completar la cirugía, hacer circular a unos 42 grados centígrados una solución con quimioterapia altamente concentrada. Vamos a hacer un barrido físico de las células, la vamos a hacer pasar por un filtro, un calentador y la dosis del fármaco citotóxico o en combinación que hayamos previamente seleccionado de acuerdo a la patología que haya dado origen a la carcinomatosis. Una vez que logremos hacer todo este lavado o perfusión que llamamos HIPEC, vamos a hacer las reconstrucciones que sean necesarias, hacer el cierre y nuestros pacientes van a ser monitorizados muy, muy cercanamente en el área de terapia intensiva durante las primeras 24 a 48 horas. Dependiendo la extensión de la cirugía es que será la recuperación, que puede ser de 8, 10 o hasta 12 o 14 días dentro del hospital. Lo que buscamos con esto es reintegrar al paciente a su completa funcionalidad y desde luego con la adecuada calidad de vida. Recuerden, esta enfermedad ha sido considerada como una etapa avanzada y en muchas ocasiones se le explica al paciente que su mejor opción es quimioterapia paliativa. Busquen las opciones para validar si son candidatos a este tratamiento y poder dar una nueva esperanza.